Hola que tal, llevo tiempo sin grabar y eso es debido a que he estado metida en un proyecto y es que he abierto una tienda online de maquillaje, de belleza, así que por eso he estado sin grabar espero que me brindéis el apoyo también en la tienda vais a encontrar como estáis viendo un montón de maquillaje, está muy bien de precio luego vamos a hacer también la caja de los labiales aquí tengo la caja sorpresa de Villadama, así que vais a encontrar un montón de productos he traído también perfumes árabes que están en tendencia, así que vais a encontrar joyería bueno, bisutería mejor dicho, pero vais a encontrar de todo es de acero, o sea, no es nada malo, es todo de acero, así que os va a gustar muchísimo, creo que de momento solo voy a hacer envíos a España, quitando las palmas de Gran Canaria por lo demás, en toda España se va a enviar mañana día 1, inauguración de la tienda toda la persona que quiera comprar mañana tendrá un 5% activando el cupón de descuento poniendo inauguración y ya tendréis un 5% a partir de 16 euros compras superiores a 60 euros envío gratis y si la compra supera los 200 euros, os regalaré una estrella Swarovski además, ¿qué más? solo la estrella Swarovski, te voy a decir que solo esto, este mes, noviembre que es el mes de inauguración, solo en este mes, ¿vale? que bueno, que en la descripción os dejaré el enlace a la tienda pero que es muy fácil el enlace porque es belladamas7.com vais a encontrar de seguida la tienda y que os espero por ahí, que un millón de besos que os mandaré, os iré subiendo vídeos de todo lo que, de lo que, todos los productos que tengo que hay bolsos, es que hay de todo así que os espero ahí en la tienda que un millón de besos que compartid el vídeo porque me vais a hacer un favor muy grande porque así va a llegar a más gente y más gente me va a conocer así que un abrazo, un besazo y nos vemos en un próximo vídeo adiós